Pero yo aquí me siento muy tranquilo, vengo, los atiendo, los sirvo, ha habido gente de corrientes contrarias y bueno, esa es la ciudadanía la que debe decidir. Pues yo creo que es el mejor puesto público, aquí pues hasta las gracias te dan, si las atiendes bien, hasta propinas te dan. Aquí no, aquí la diferencia es que el recurso es propio y usted le tiene que dar la atención a su clientela, atenderla, servirla, darle la buena cara, o sea, porque es el negocio en la cual, pues bueno, aquí viven varias familias y bueno, lo único que les pido es que lo atiendan como que les gustara que los atiendan. Yo tenía ganas de un restaurante, una forma, o sea, pero pues tienes que empezar con algo, o sea, y bueno, empezó esto en el 2010 y se fue dando. Yo me siento muy agusto, me gusta el trato directo con la gente, el servirlo, atenderlo, ver qué necesidades quieren, qué le falta, saber que se enoja porque le dieron con verdura, aquí quitársela, se lo cambia ahorita, o sea, aquí no pasa nada, es que coman como en su casa. Lo disfruto bastante. Ese es el sentir del servidor, o sea, si les gusta va a volver, si no les gusta, no vuelven.